En efecto, esta pareja llegó a la clínica a mediados de marzo del 2009 y como a las parejas que llegan en búsqueda de ayuda para lograr el objetivo de tener a su bebé, les pedimos una serie de baterías, de exámenes, para averiguar cuál es la causa por la cual ellos no están logrando la concepción. Ya con resultados en mano, se les sugiere que el tratamiento a seguir es en efecto una fertilización en vitro y con esta fertilización en vitro y con los resultados, como te digo, se indica además o les sugiero además que se haga un diagnóstico genético preimplantacional. La prueba de ello es que en varias de las apariciones que ha tenido la señora Ana María Rodríguez hace énfasis en que en más de una oportunidad le pregunto a ella y al esposo si es que hay antecedentes de familiares en ella o en el esposo con síndrome Down u otra malformación similar. Porque tenía resultados que me decían que podría valer la pena y sí tenía que ser de repente sugerida esta prueba tal cual se hizo. Se le sugirió la prueba. Pero ella dice que no. Ella dice que nunca le advirtieron que existía esta prueba. En relación a los exámenes que tengo y que constan en la historia clínica, pues sí, se sugiere no y como dice el doctor, es importante considerar acá la edad de ella, los factores familiares que no existían, pero es otro resultado el que me orienta a sugerir esta prueba. La indicación en preciso para este tipo de prueba está orientada a aquellas mujeres que tienen por encima de 37, 38 años en las que hay o en otro grupo de pacientes que hay antecedentes de pérdidas, abortos recurrentes, a pacientes en las que se han sometido en algún momento a un tratamiento de fertilización in vitro y no han logrado con éxito el bebé, o parejas en las que existen enfermedades que pueden ser transmitidas por problemas cromosómicos o genéticos. Ahora, dentro de este grupo, de esta población, en principio esta pareja no se encontraba, pero existían resultados de los exámenes que yo le había pedido, por los cuales yo le sugerí si hiciera esta prueba. ¿Usted insiste en eso? ¿Usted sí le sugirió que se hiciera una prueba? Sí, tanto es así que la paciente, la señora misma, hace énfasis en las repetidas veces que se le pregunta si es que existe o no antecedentes familiares de él o de ella. Ahora, yo he venido manteniendo el respeto a la confiabilidad y a la confidencialidad que ofrece un paciente y resultados de paciente para con su médico tratante. El doctor, donde ustedes afirman que ustedes no fueron notificados, ustedes no fueron reportados sobre la posibilidad de hacer un examen, ¿cómo es que le llaman ustedes? Pre-gestacional. Pre-implantacional. Pre-implantacional, ¿no es cierto? El doctor dice que sí les dio esta información y que ustedes fueron los que tomaron la decisión de no hacerlo. Nicolás, yo estoy aquí y te hablo como madre de Mariana y me dirijo más que nada a la clínica Concevir y al doctor Ivo Blasica. El doctor, desde un primer comienzo, a mí me dio mucha seguridad. Es más, me gustó su personalismo cuando me dijo, yo no te puedo hacer el tratamiento, Ana María, porque tienes un inquiste. Y es mejor que te operemos, si tú gustas, aquí o en Chimbote, a un médico que tú tengas confianza. Y como no había tanta confianza, se lo exige en ese momento. Yo decidí que él me operara. Ahora, Nicolás, después de esa operación, descansé un mes. Después de descansar un mes, yo estaba ansiosa por tener mis hijos con mi esposo. Nos hicimos el tratamiento in vitrio. A nosotros, como personas, como esposos, ¿qué más quisiéramos que hubiera nacido mi hija sana? ¿Y por qué íbamos a obviar un examen de tan solo 1.500 dólares si nosotros habíamos gastado ya acumulado a la operación y con el tratamiento 15.000 dólares? Es algo inlógico, Nicolás. Ahora, el doctor Blasica dice, supuestamente, que en mi historial clínica él me lo recomendó. ¿Y por qué no me exigió, así como me exigió que me tendría que operar, que me hiciera ese examen? Supuestamente, nosotros estamos en las manos del mejor doctor de la clínica Concevir, ya que dicha clínica se especializa en todo momento en lo que es inseminación in vitrio.